Durante los últimos meses, todos sentimos esta pandemia de una forma particular. Ansiedad, incertidumbre, soledad, miedo y esperanza. Con el esfuerzo y el sacrificio de todos, logramos salir adelante y ser un ejemplo en el mundo en el control de la pandemia. Sentimos que lo habíamos ganado la batalla del COVID-19. Sentimos que nos habíamos salvado. Sin embargo, bajamos la guardia. Más casos de COVID-19 implican menos trabajo, menos libertad y menos actividad económica. Este puede llegar a ser un punto de inflexión en el control de la pandemia que tanto nos ha costado lograr. Demostremos que somos capaces de seguir cuidándonos entre todas y todos. Usa tapabocas lo más que puedas. Lavate seguido las manos. Reducí tu círculo de contactos lo máximo posible. Por eso, pega el frenoso. Por eso, pega el frenazo. Pega el frenazo. Por eso, pega el frenazo.